Vamos a empezar orando. Yo junto mis manos cuando voy a orar, y cierro mis ojos cuando voy a empezar. Señor, te damos gracias por este día miércoles que nos regala, Señor, un día más de vida. Gracias, Amado, porque tú nos has cuidado y nos has traído con bien. Ayúdanos a seguir, Señor, por tu camino, Señor, obedeciéndote en todo lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros compañeros del salón, Señor. Te pedimos que tú también nos pides y nos guardes, Señor, en donde quiera que ellos estén. Gracias, Señor, por todo amor, por tu misericordia cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a cantar el himno nacional. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y antes lleguen sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Chicos, ¡viva el Perú! ¡Viva, bravo! Muy bien. Ahora sí. Vamos a buscar nuestra hojita para poder escribir algunas palabritas. A ver. Vamos a escribir dos palabras. La palabra julio y la palabra perú. Porque acuérdate que estamos en el mes del cumpleaños del Perú. Ok, empezamos. Con julio. Vamos a empezar de la nube hasta la casita. Y bajamos. Su curvita. La jota. La jota. Luego vamos a hacer la U. Solamente en la casita. Sí, y algo que algo en la hoja. Uy, se lo mandé a tu mami. Para que lo copiara, mami. Ahora la L. Desde la nube hasta la casita. Ya está. Ahora la I. Solamente en el espacio de la casita. De arriba a abajo. Un palito. Pero no te olvides su puntito. Y luego la O. También en el espacio de la casita. Empezamos de arriba. Y en forma de círculo. Y en forma de círculo. Hacemos la O. Ya está. Listo. Ahora vamos a escribir la palabra Perú. Perú es el país donde nosotros vivimos. Vamos a escribir Perú. A ver. En la siguiente línea vamos a empezar de la nube hasta la casita. Bajamos. Y en la nube le hacemos su pancita. Y en la nube le hacemos su pancita. Ahora, al costado de la P vamos a hacer la E. Otro tipo de E. Una rayita en la casita. Y le damos la vuelta. Listo. Ahora, hacemos la R. En la casita de arriba. Bajo. Subo por el mismo caminito y salto. Flavio. Listo, Flavio. Y al final, la U de Perú. No te olvides que Perú lleva una tilde. Bien, Isabel. Diana, ¿lo hiciste? Muy bien, Isabel. Muy bien, Diana. Josefín. Josefín, ¿estás ahí? Ya está. Ahora sí. Nos vamos a ver qué día estamos hoy. Ajá. Ya está. Muy bien, Flavio. Acentos, acentos. Sí. 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 Muy bien. Ya está. Ahora sí. Vamos a buscar nuestro calendario. A ver, vamos a buscar el calendario. Vamos a buscar nuestro calendario. Y vamos a ver qué día estamos hoy. Qué fecha estamos hoy. A ver, nos quedamos en el día 10. Guau. Nos quedamos en el día. Quedamos en el día 10. Ok, a ver, vamos a completar nuestro calendario. Después del 10, sigue el 11. Después del 11, sigue el 12. Después del 12, sigue el 13. Ya lo habíamos puesto, creo. Hoy día estamos miércoles 15 de julio. Hoy día estamos miércoles 15 de julio. Hoy día estamos miércoles 15 de julio. Muy bien. ¿Lista la fecha, Diana? Ahora sí. Ya estamos. Muy bien. Estamos 15. Buenos días, Miss. Buenos días, Caleb. Muy bien, Misael. 15. Uy, estamos 15. Ya estamos a la mitad del mes de julio. Rapidito, rapidito se pasan los días. Miss, ¿cuál es que estamos mostrando eso? Porque me voy a olvidar. Eso, esos últimos. ¿Cuál, el 15? A mí sí. 14 y 15. Ajá, 14 y 15. Ayer fue 14, después del 14, sigue el 15. Hoy es 15. Ya, ya lo hice. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo vamos, Flavio? Buenos días, Mía. Buenos días, Mía. Para escribir y aquí tienes para hacer la gestión. ¿Cómo? Muy bien, Flavio. Muy bien. Buenos días, Mía. ¿Ya no te lo hiciste? ¿Qué pasó, mami? Buenos días, Mía. Buenos días, Mía. Excelente. Estamos aquí. Ok. Chicos, y entonces el día de hoy es... Ya pasó el día lunes. Ya pasó el día lunes. Ayer fue martes. Y hoy será... ¿Qué será? Miércoles. Miércoles. Muy bien, miércoles. Mañana, ¿qué será? Jueves. Eso, muy bien. Excelente, chicos. Vamos a ver nuestra asistencia. ¿Tiene esta asistencia por ahí? A ver, hoy día me va a ayudar a hacer la asistencia. Me va a ayudar a hacer la asistencia. Misael. Misael, ¿estás ahí? Misael, tú me vas a ayudar a contar cuántos niños han venido y vamos a ir marcando nosotros. ¿Está bien? A ver, Misael. ¿Me ayudas, Misael? ¿Cuántos niños han venido? Tú nos dices y nosotros vamos marcando. A ver. A ver. ¿Qué niños han venido, Misael? No me escuchan, Misael. Ok, a ver, vamos a ver. Vino, Caleb. Vino, Misael. Vino, Flavio. ¿Quién más vino? Nadie más, ningún niño más. Mía, Isabela, ¿cuántos niños vinieron? Misael, ¿cuántos niños vinieron? Tres. Muy bien, tres niños. Josephine. Buenos días, Josephine. Josephine, ¿me ayudas a ver qué niños han venido hoy? ¿Las ves? ¿O no las ves? ¿Sí las ves? Sí. A ver, tú me dices, yo apunto. A ver, ¿quiénes vinieron? ¿A quiénes ves? Diana. Diana, muy bien. ¿Quién más? Mía. Mía, Isabela, muy bien. ¿Quién más? Isabel. Niñas. A niñas también. Y yo. Y Josephine. ¿Cuántos niños han venido, Josephine, hoy? Tres. 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 Flavio. ¿Cuánto será tres más tres, Flavio? Vamos a contar todos los palitos. Cuatro. ¿Cuánto es tres más tres? Contamos todos los palitos, Flavio. Tres más tres. Tres. Todos los palitos, cuente. Tres. 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 Ahí está Mía, Oliva, también. Tres. Ah, Mía, Oliva, no la vi. Uy. Ahí. Tres. Mía, Oliva, también vino. Muy bien, entonces ya no son tres niñas, sino son cuatro niñas. ¿Cuántos son los cuatro? Recién llegó Josephine, no te preocupes. ¿Qué número estoy haciendo? Cuatro. ¿Cuántos serán cuatro más tres? A ver, hace siete. ¡Siete! Muy bien, siete. Excelente. Ahora sí. No te olvides de su correíta. Muy bien. ¿Listo? A ver, muy bien, chicos. ¡Ay, buenos días! Sí, ya no te vemos. Sí, ya no me. Ya está. A ver, me muestra su asistencia, chico. Muy bien, Mía Isabela. Muy bien, Flavio. ¿Qué es la asistencia? No sé. Es que no hay más. Muy bien, está ahí. Ay, acá está. A ver, Diana. Muy bien, excelente. Cuatro más tres es siete. Mía, ¿tú hiciste? Josephine, ¿pudiste hacer la asistencia? Sí. Ok. Ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí, necesito que presten atención a las imágenes que vamos a ver en la pantalla. ¿Qué es la asistencia? Sí, pero no te acuerdo la asistencia. Nosotros, este mes de julio, estamos hablando del Perú. Bonita. Nosotros somos peruanos. Por eso es que tenemos nuestra escarapela, ¿ves? A ver, ¿quiénes trajeron su escarapela? Uy, 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 se olvidaron. No importa. Para la siguiente clase se ponen su escarapela. Nosotros los peruanos, ah, muy bien, Slavio, con su bandera. Nosotros los peruanos tenemos muchísimas cosas buenas en el Perú que Dios nos ha dado. Tenemos música, también hay bailes típicos, y también hay comida que es muy, muy rica. Entonces, ahora vamos a ver algunos alimentos del Perú. ¿Está bien? Ay, está muy bien, Caleb con su escarapela. Ah, Slavio también, muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver, nosotros los peruanos tenemos muchas cosas ricas y nutritivas en el Perú. Ahora, te voy a mostrar. Tenemos, tenemos primero, tenemos primero algo que de repente tú lo conoces. Y es el maíz morado. ¿Tú alguna vez viste el maíz morado? ¿Sí? ¿Sí lo viste? Ok. Con el maíz morado podemos preparar muchas cosas ricas. Podemos preparar mazamorra morada. ¡Mmm, qué rico! También podemos preparar chicha morada. ¡Mmm, qué rico es! El maíz morado es un alimento del Perú. ¿Qué más tenemos en el Perú? También tenemos la maca. ¿Alguien probó maca? A ver, levanten la mano, ¿alguien que probó maca? Josephine. ¡Ay, Josephine probó maca! ¿Nadie más probó maca? ¿Tú también, Calet? ¡Mía también! ¡Ah, muy bien! Ese es un alimento muy nutritivo. Con la maca se puede preparar jugo de maca. Y también galletitas. ¡Mmm, galletitas de maca! ¡Qué rico! ¿Qué más tenemos en el Perú? Agua y manto. ¿Alguien comió agua y manto? Josephine. ¿Mía y Isabela también comió agua y manto? ¡Ay, soy mi oliva! ¡Mi oliva! ¡Sí, mi oliva! ¿Tú también comiste agua y manto, mi oliva? No, solo que quiero hacer una consulta. Dime, mami. Recuerden repetir en los niños cuando hay niñas y niñas, ¿por qué no andré el lápiz? Entonces tenían que entrar, entonces ya entré, entonces ya va un susto, pero ya no va bien y se... Ya, mami, no te preocupes. Vamos a avanzar con la clase. ¿Sí? ¿Está bien, mía? No te preocupes. ¿Ya? Ok, muy bien. Vamos a ver acá, mía. Mira, mía. El agua y manto. El agua y manto es una fruta muy rica. La podemos comer así, como está aquí, mira, viene envuelto en unas hojitas. Sacamos las hojitas y encontramos estas bolitas de aquí anaranjadas. ¿Qué podemos preparar con el agua y manto? Mira, con el agua y manto podemos preparar mermelada para que te eches a tu pan. Y también podemos preparar refresco o jugo de agua y manto. Y si eso comía mi tía. ¿Agua y manto? Ajá, mi tía. Ah, ya ves. Por eso es que es fuerte tu tía. Muy bien. A ver. Mi mamá también la comía. Tu mamá también. Claro, eso es muy nutritivo. Mira, mía, ¿qué más tenemos en el Perú? En el Perú tenemos un pescado que se llama anchoveta. Tenemos la próxima, voy a contar. Anchoveta. ¿Y qué podemos preparar con anchoveta? Mira. Con la anchoveta la podemos comer así, entera. O también viene a veces enlatada. Y podemos comer, uy, torrejitas de anchoveta. Qué rico. Torrejitas de anchoveta. También podemos comer causa rellena de anchoveta. Mmm, yami, yami. Qué rico. ¿Ves? Yami, yami. ¿Qué más tenemos en el Perú? A ver. Uy, tenemos yacón. El yacón se parece un poco, tiene forma como el camote. Pero no sabe igual que el camote. Es diferente el yacón. ¿Alguien comió yacón alguna vez? Nadie. Mermelada, tú, mermelada. Sí. Sí, mira. Ah, Flavio comió mermelada de yacón. Mermelada. Muy bien. Mira, también podemos hacer mermelada de yacón. No, es puta mermelada. Ah, muy bien, Flavio. ¿Qué más podemos preparar con el yacón? A ver. Mira lo que comió Flavio. Mermelada de yacón. Es verdad, para que comas con tu pan o tus tostadas. Me gusta. Claro, es rica. ¿Qué más podemos preparar? ¿Qué más podemos? Ah, ahí está. Mira, justo el mismo frasco tiene la mami. Su mermelada de yacón. Es de resa. Ah, muy bien. ¿Y qué más podemos preparar con el yacón? Es el mosquito que venden. Ah, ya. También podemos comer galletitas de yacón. Bueno, se acaban. Todos esos productos, chicos, nosotros tenemos en el Perú y son productos muy nutritivos, que nos hacen muy, muy fuertes. Entonces, vamos a intentar también comer alguno de esos productos. A ver, te pregunto, ¿tendrás esta cajita de acá? Ahí está. Ahí está. ¿Tienes esta cajita de acá? Muy bien. Aquí se han escondido. Ahí está. Muy bien. Mía. Oye, mira. Muy bien. Mira, qué veis ahí. Mira, qué veis ahí. Mira, qué veis ahí. Mira, qué veis ahí. Unos pececitos. Muy bien, unos pececitos. Ahí podemos ver algunas figuritas escondidas. De repente encontramos a la anchoveta, la maca y el yacón. Vamos a utilizar tres colores diferentes. ¿Está bien? Con tres colores diferentes vamos a buscar. Vamos a buscar dónde está la anchoveta y la coloreamos. Después buscamos dónde está la maca y la coloreamos. Y luego buscamos dónde está el yacón. Mira. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a delinear, así como yo lo voy a hacer aquí. Vamos a delinear la figura. ¿Qué es la página? Ay, ay, ay. Esa es la página. A ver, si él un poquito me ayuda por ahí. ¿Qué página? 91. 21. Vamos a delinear primero lo que nosotros hemos observado. Por ejemplo, acá yo he observado la anchoveta. Entonces la voy a delinear para después no salirme de la figura. Y después que lo he delineado, lo voy a colorear. ¿Está bien? No te sabe. Así es. Bueno. Así lo vamos a hacer con la maca y con el yacón. ¿No? Así. ¡Ay! Tocorita de peces. Ya, así. Dentro. ¿Onda? ¿Onda? ¿Onda, Mateo? ¿Onda, Mateo? Ahí se va a esconderlo. ¿Onda? 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 ¿Listo, chicos? ¿Qué más encontraron? Muy bien, Flavio. Ya terminó con su anchoveta. Misael ya va por él. Ay, él también está pintando su anchoveta. Muy bien, Diana. También encontró la anchoveta. Nia Jimena encontró el yacón. Caleb encontró la anchoveta también. Muy bien, Caleb. ¿Cómo vamos, Josephine? ¿Cómo vamos, Josephine? Ah, también encontró la anchoveta, Josephine. Ahora está pintando el yacón. Muy bien, Josephine. Estos alimentos son alimentos del Perú. Nosotros lo tenemos aquí, al alcance de nuestra mano. Ese es la... el yacón, Caleb. ¿Cómo vamos, Josephine? Tenemos el yacón y la maca, que es más pequeñita. Puedes pintarlo del color que tú quieras. Diana, ¿cómo vamos? Ya, ahora tienes que colorearlo, Diana. Colorealos. Colorea la anchoveta, el yacón y la maca. Sí, el color que tú quieras. Cada uno con diferente color. Misael ya encontró el yacón. Vamos, Caleb. ¿Qué pasó, Caleb? A ver, cuéntame. No te escucho, Caleb. Activa tu audio. Ya terminó el pez. Ok, ahora vamos a buscar el yacón. El yacón es este, mira, Caleb. Es el más grande. Este de aquí. Mira. Lo vamos a delinear al yacón. Es este de acá, mira, Caleb. ¿Lo ves? Ajá. ¿Y este? Lo delineas, el yacón. Ay, me salí de la línea. Y lo coloreas. Y luego lo coloreas. ¿Ya? Y después con otro color, con el color que tú desees, delineas la maca. ¿Y la coloreas también? Primero delineamos para saber cuál es la figura y poderla colorear. ¿Está bien? Ya. Del color que tú desees. Es un placer. Muy bien, Misael. Muy bien, Flavio. Esperamos, Flavio. Mira, Jimena, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ah, ¿se le rompió la punta? Muy bien, Josephine. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien, Flavio. Ya encontré la maca. Flavio, ya. Me lloro delineo de amarillo. Muy bien, ahora colorea, lo calé. Ahora lo coloreamos. De verde. Bueno, la idea era que lo colorees del mismo color, pero bueno, está bien. Estoy pintando de diferentes colores. Muy bien, excelente. Estoy diferente. Pinta, sí, pinta. Muy bien, Mía. Ya pintó la anchoveta y la maca. Ahora te falta el yacón. A ver, Flavio. Ah, muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien, Mía. También lo pintó. Muy bien, Mía. Ahí estaba pintadito. No lo había visto. Muy bien, Mía. Colorealo, Mía, Mía, Jimena. Colorealo, colorealo. ¿Listo? Ah, ya está. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien. Sí. Y me calé. No terminé estos dos. El yacón. Ahora te falta el más chiquito, que es la maca. El más chiquitito se llama maca. El más chiquito es émilo. Ajá. Ya lo delineaste, delíñalo y lo coloreas. Ese verde es el yacón. El que has coloreado verde es yacón y el azul es la anchoveta. Le dije a mi mamá que emplea la anchoveta. ¿Qué le has dicho? Ah, ya. Eso también tiene muchas vitaminas, la anchoveta. La maca que... La maca que... La maca que le va a quitar el ojo. Claro. Porque si lo colorea de verdad, va durmiendo de sus ojos. Claro. Se le saca la cabecita para cocinarlo. La maca que te falta. Muy bien, mía. Mía Jimena. Muy bien, Isabel. Excelente. Good job. Alé, te falta la maca. Solo uno te falta. Para pasar a la siguiente hoja. Ya está. Muy bien. ¿Cómo vamos, Diana? Ahí está. La maca no me hace falta, Diana. Eso. Muy bien. Ya está. Ajá. Sí lo vi. Ahora colorealo. Ese se llama maca. Con la maca podemos hacer un juguito de maca o también galletitas de maca. Muy bien, mía. Muy bien, mía. Vamos a esperar un ratito a Caleb y a Diana que ya están terminando, ¿ya? Nada, que goodbye, Misael. Todavía no, goodbye. Falta una. Hello, Misael. Hello. Goodbye. Todavía no. Ok. Ya, chicos. Ahí está. Muy bien, Misael. Vamos a trabajar esta hoja de aquí. Ya está. Mira. A ver, miro. Miro, miro, miro. Listo. Muy bien. Ahí está. Color rojo. Listo. Ah, se ha roto la piscita. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a mirar. Mira. Mis, mira. Dime. Ah, se mete la punta y sale por el otro lado. Uy. No, es que le puse plastilina. Para que no se salga. Ah, sí. Sí. Qué buena idea, amigo. Muy bien. Ok, chicos, me van a ayudar ustedes ahora. A ver. Vamos a mirar acá unas imágenes. Y tú me vas a ayudar diciéndome cuál es el nombre de la imagen que vemos. ¿Qué empieza? A ver. Empezamos como yo lo veo acá, con Flavio. Flavio, ¿qué será el dibujo? ¿Qué cosa es? Flavio. Flavio, ¿qué es? A ver, a ver, a ver, a ver. Araña. Araña. Muy bien. ¿Y con qué empieza araña, Flavio? Con la A. Muy bien, Flavio. Cale, ¿qué será eso? ¿Conoces eso de ahí? Es un instrumento musical. Arpa. Arpa. ¿Y cuál es el sonido inicial de arpa? Ah. Muy bien, Cale. Mía Jimena. ¿Mía Jimena? A ver, Mía Jimena. ¿Qué color será ese? Estamos viendo en la pantalla. Sí, culo. Ajá, es un círculo. ¿Pero qué color es? Azul. Azul. ¿Y con qué empieza azul? Con A. Muy bien, Mía. Misael. Misael, a ver. ¿Qué será eso, Misael? Abrigo. Abrigo. ¿Y con qué empieza abrigo, Misael? Hola. A. Excelente. Mía Isabela. Mía Isabela. ¿Qué será? ¿Cuál será el nombre de ese animalito? Te voy a ayudar. Empieza con la A. 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 Avestruz. Avestruz. Muy bien. Excelente, Mía. Diana. Diana. ¿Qué representa un corazón? ¿Qué representará un corazón? Amor. El amor. Muy bien, amor. ¿Y con qué empieza amor? Hola. Muy bien. Josephine. Josephine, ¿sabes qué es esa figura? No sabes qué ayudo. Se llama ancla. El ancla utilizan en los barcos. Para que ya no se mueva el barco. Cuando ya llegaron a un lugar, a su destino, ponen el ancla. Ancla, ¿con qué empieza Josephine? Muy bien, Josephine. Te vi con la A. También tenemos agua. Agua también empieza con A. Y también tenemos amarillo. Todas estas palabras empiezan con la vocal A. ¿Y tú sabes cómo podemos escribir la vocal A? La podemos escribir de muchas maneras. La podemos escribir mayúsculas. Por ejemplo, la que tenemos en nuestro libro es mayúscula. Mira, es así, como un triángulo, pero también tiene su correita. A. También podemos escribirla de manera, de forma minúscula. Mira, es como un círculo con su palito. Pero la que nosotros vamos a escribir de aquí en adelante, más seguido, va a ser la A ligada. Te voy a explicar cómo es. Necesito que miren aquí. Mira cómo es la A ligada. Acuérdate que todas las vocales ligadas que nosotros hacemos tienen que tener su colita para que se puedan unir con la otra letra. Entonces, su colita, subimos a la montaña, damos la vueltita, pero regresamos por el mismo caminito como la A, como la O. Bajamos, 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 y aquí nos escapamos por aquí. Llego otra vez a la montaña y bajo por el mismo caminito y le hago su colita. ¿Ves? ¡Berisi! Para ti es berisi, amigo, amiga. Es berisi. Muy bien, pero lo que vamos a hacer ahorita, eso lo vamos a practicar en un ratito más. Lo que vamos a hacer ahorita es este de... Con tu plumón, vas a hacer en un círculo a las imágenes que empiecen con A, con el sonido A. Solamente las que empiecen con A. A ver, chicos, vamos a encerrar las imágenes que empiecen con A. Y disculpe, tienen que rodear, ¿no? Sí, vamos a encerrar en un círculo las que empiecen con A. Por ejemplo, te ayudo con una. A ver, por ejemplo, yo veo aquí A-La. Como A-La empieza con A, la encierro en un círculo. A ver, Diana. Muy bien, avión, anillo, A-La. Te falta uno, creo, Diana. Te falta uno, Diana. A ver, fíjate bien. Muy bien, Flavio, anillo. Muy bien, Misael, excelente. ¿Y árbol? Árbol. Árbol, muy bien, Diana, excelente. Muy bien, Josephine. Muy bien, Mía Isabela. Chicos, ahora con su plastilina. Muy bien, Mía Isabela. Muy bien. Con su plastilina vamos a rellenar. Vamos a rellenar la vocal A. Esta de aquí, mira. Vamos a alinear. La A mayúscula vas a ponerle tu plastilina aquí, mira. En toda la A. Y acá también le ponemos plastilina. ¿Está bien? Con plastilina vamos a rellenar nuestras vocales A. Muy bien, Flavio, árbol, excelente. Muy bien, Mía Jimena, árbol. Empieza con A. Yo, yo quiero elegir el color. Imagíname, chicos. Ya sabía, ya. Muy bien, Misael. Muy bien, Flavio, vamos a ponerle plastilina a las vocales. Aquí está todo. Muy bien, Diana. Sí, vamos a ponerle plastilina a la vocal A mayúscula y a la vocal A minúscula. Ajá, a las dos. Con plastilina la vamos a rellenar. Mía Jimena. ¿Qué pasó, papi? No, plastilina grande. Ajá, con plastilina los rellenamos. Para lo más grande posible, para no los palacios. ¿Ven? La mayúscula con un color y la mayúscula con un color. ¿Está bien? ¿Naranja o verde? Muy bien, Misael. No, este es marrón, marrón, marrón. Marrón, ya conmigo. Estira, estira. Muy bien, Isabela. El barrio ya estira. El barrio ya estira. Muy bien, Josefín. Muy bien. Te quedó lindo, Josefín. Excelente. Ahora sí, Josefín, descansamos un ratito. Nos encontramos a las once. Ok, Josefín. Muy bien, Misael. Muy bien. Gracias. Muy bien, Flavio. Terminaste en la A mayúscula. Isabel va en la A minúscula. Muy bien, Mía. Mía Isabela. Muy bien, Mía. Excelente, buen trabajo. Ahora sí, descansamos un ratito, Mía. Mía Isabela. Muy bien, Misael. Muy bien, Misael. Ahora sí, a descansar, Misael y Mía. A las once nos encontramos. Ahora sí, ahora sí, bye bye. Gracias a mí. Ok, nos encontramos a las once. Termino, termino, termino. Misael, no cortes porque yo casi voy a terminar. Muy bien, Misael, yo te espero. Yo te espero, yo te espero. Vamos. ¿Cómo vamos, Diana? Muy bien, Diana. Qué bonito te quedó tus vocales A. Muy bien, Diana, ahora sí. Podemos descansar hasta las once. A las once nos encontramos. Adiós. Adiós, pero ya corto. Ya corto. Ok. Adiós. 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 Muy bien, Flavio. Qué punto te quedó. Excelente. Ahora sí, Flavio, a descansar. Hasta las once. Sí, nos encontramos, Flavio. Sí. Chau, Flavio. No, no había plastilina. Ayer salido tu adictito, lo había terminado antes. Ah, muy bien. Plastilina se ha terminado. Como él fuera todos los días con plastilina, no hay. Y lo que hemos encontrado lo hemos hecho. Está bien, está bien. Ya estás desarrollando más la atención. Estoy poniendo en práctica las técnicas. Sí, sí. Ya me he visto más atento. Sin rifle. No, acá no hay rifle. Pero sí, 30 minutos. Está buena la técnica. Pero así tengo que seguir. Ya, mil gracias. Ok, nos vemos a las once. ¿Míster, Inés? A ver. Muy bien, Caleb. Ahora sí, a descansar un ratito. Nos encontramos a las once. Buen trabajo. Yo voy a cortar. Ya. 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 Muy bien, mía. Tu A mayúscula te quedó linda. Muy bien. Ahora la A minúscula, mía. Muy bien. Muy bien. Voy a cortar. Como ella. Muy bien. Choose a caer. Quer ir aigiéndome. Yo voy a cortar. Yo, eso le voy a matar. Y ya. Pero así, ¿me estás? ¿Te falta un poquito, Mía? Gracias. Muy bien, Mía. Lo terminaste. Listo, ahora sí. A descansar un ratito. Nos encontramos a las 11, ¿ya, Mía? Bye, bye, Mía. Bye, bye.